Vimos en los últimos años una verdadera profundización y ampliación de nuestras conexiones y nuestros lazos económicos y empresariales, pero también de una persona a la otra, y de trabajo, inversiones, compromisos en todo el mundo, en el hemisferio, con los retos ante la democracia, para nuestros amigos, pero también en todo el mundo. Y en eso, Canadá y México siguen siendo amigos y aliados muy sólidos. Continuaremos hablando sobre cómo podemos aumentar aún más nuestras alianzas económicas, nuestros lazos entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte, que tiene tanto para ofrecerle al mundo. Fue un enorme placer poder hablar de todos estos problemas con usted y de poder trabajando mano a mano sobre los temas económicos, ambientales, internacionales, democráticos, a nivel de las mujeres, pueblos indígenas. Todavía queda mucho por hacer, pero cuando lo hacemos entre amigos, el trabajo se hace bien y es lo que estamos viviendo. Ahora le doy muchísimas gracias por todo lo que vamos a continuar alcanzando juntos para nuestros ciudadanos, para el hemisferio y para el mundo. Gracias. Gracias.